El mecanismo del chip UV es muy sencillo. Se implanta bajo la piel del niño y produce una pequeña descarga eléctrica siempre que diga una palabra obscena. Oye, espera un momento. ¿Y cómo sabe el chip que el niño ha dicho una palabrota? Funciona como un detector de mentiras. Se producen cambios en el organismo cuando se dicen palabrotas. El chip detecta esos cambios y el paciente recibe un pequeño calambre. Paciente B5, ¿puede acercarse, por favor? El paciente B5 ya está equipado con el nuevo chip UV. ¡Tengo dolor de cabeza! No te preocupes por eso. Quiero que digas perrito. Perrito. Como ven, no ocurre nada. Ahora di montana. Montana. Bien, ahora di almohada. Almohada. Muy bien, y ahora quiero que digas fóllate un caballo. Puedes decirlo, Eric. Tienes permiso. Fóllate un caballo. Eso no le joder. ¡Coño! Y ahora quiero que digas ve a follarte a una burra. ¡No! ¡Funciona! ¡El niño ya no quiere decir palabrotas! ¡Esto no es justo, hijos de poca! ¡Empezaremos a plantar los chips a todos nuestros hijos la próxima semana!